A días que inicia el mes de septiembre, edificios públicos en la ciudad capital comienzan a pintarse de verde, blanco y rojo, colores que anuncian las celebraciones de la independencia nacional. Durante esta semana comenzaron los trabajos para colocar en los principales inmuebles adornos patrióticos compuestos de cientos de luces y escarcha tricolor. Se ha pensado también retirar la escarcha, ya se hizo también una propuesta, incluso por ahí un sondeo con los paisanos y nos dicen que ellos prefieren la escarcha. ¿Por qué? Porque en el día luce la escarcha y en la noche lo que luce es la iluminación. Campanas, banderas, escudos nacionales y los rostros de los héroes de la patria conforman los adornos en el primer cuadro de la ciudad. Por ejemplo como Miguel Hidalgo que es un emblema de la independencia de México, está también José Fartiz de Domínguez y en las esquinas de lo que es la plaza de la constitución de aquí del centro de la ciudad, pues el escudo nacional que es una águila, están compuestas de festón y manguera luminosa. Serán más de 14 mil focos que se observarán todo el mes de septiembre en Tlaxcala. La mayor parte se concentrará en la fachada de Palacio de Gobierno. El Palacio de Gobierno pues como podrán ver pues es lo mismo, refiriéndonos a los colores patrios, es lo mismo, obviamente en el balcón principal donde el gobernador del grito, tenemos ahí un águila representando igual nuestro escudo, en el balcón donde está la oficina del gobernador y aquí tenemos la campana de Dolores. Se prevé que la noche del 31 de agosto autoridades estatales a través de un evento cultural enciendan las luces para iniciar con los festejos del mes patrio. Adam Morales, Ahora Noticias.